Dios les bendiga, amados hermanos y todos los que me pueden escuchar esta hermosa y bella hora, vamos a comenzar con un tema muy difícil de poder enseñar, pero es la palabra de Dios y tenemos que declararlo. Muy bien, para comenzar vamos a abrir con una oración. Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Esta maravillosa hora te agradecemos por concedernos la bendición, la participación de tu palabra, de poder compartir tu palabra a todos aquellos corazones necesitados de saber, de entender y de aprender de tu buena palabra. Gracias por el deseo y la inspiración que das a nuestras vidas, Padre como una bocinita, declarando lo que tu palabra dice. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Limpio todos los corazones que van a escuchar para que de acuerdo al propósito de Dios, los que tienen que oír y aprender, que así sea, Padre. Gracias. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el tema, esta maravillosa hora, y el tema es ¿Quién es Jesucristo? Ese es el tema. ¿Quién es Jesucristo? Para iniciar en este tema, vamos a tener listos el libro de Romanos, cuando les pida, Romanos capítulo 1 y el verso 2. Ahí vamos a iniciar con este maravilloso tema. Y decía el tema ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y dónde se encuentra? No vamos a poder complementar todo el tema, pero si hay necesidad, vamos a tomar una segunda parte y iniciamos. ¿Quién es Jesucristo? Algo que debe estar muy claro, muy claro en nosotros, que en la palabra de Dios, en las Escrituras, dadas por Dios, no existen contradicciones algunas, no existe ninguna contradicción. Eso debe de estar muy claro. Entonces, ¿por qué hay contradicciones en el mundo? Las contradicciones ya hacen o se encuentran o se dan en las traducciones o en las interpretaciones de las personas. Y esto es por causa de defender una forma de creer, la cual se vuelve privada. Por ejemplo, puedo dar este ejemplo en el cual vamos a entrar, esta maravillosa hora. Y piensen bien lo que voy a señalar. Hay 90 versículos que confirman lo que vamos a leer y lo que vamos a enseñar en este preciso momento. Imagínense, 90 versículos que vamos a aprender y vamos a enseñar. Y solamente encontramos un versículo, un versículo que está en contra de los 90 versos, los cuales se encuentran en todos los evangelios. ¿Qué sucede ahí? Si hay 90 versículos que están entrelazados y se guían uno a otro y se confirman entre ellos mismos. Pero existe uno que está contradiciendo los 90 y está en contra de los 90. Ya dije cuáles son los problemas. Las interpretaciones de las personas o las traducciones. La Biblia fue creada o fue escrita en hebreo, luego pasó al griego y así sucesivamente a los idiomas que existen hoy. Entonces, en esas traducciones es donde hubieron ciertas cosas que no se llevaron tal como debían de ser. Y por esa razón ahora tenemos este panorama de 90 contra 1. Muy bien. Comencemos entonces nuestro tema, ¿verdad? Pablo, Pablo, Romanos en el capítulo 1, ahí vamos a iniciar, Romanos 1, nos declara, Romanos 1, declara que Pablo llamado, Pablo llamado, ¿qué es ser llamado? Es ser apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que quiere decir el versículo 1. Ahora les dije el verso 2. El verso 2 dice, apartado para el evangelio de Dios, dijo el verso 1. Ahora el verso 2 señala y dice que él había prometido. ¿Quién había prometido? Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué es lo que había prometido? Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Muy bien. Versículo 4. El verso 4 es una grande declaración. Esto debemos de enfatizarlo muy bien. El verso 4 es una grande declaración que debemos tomar en la que el Espíritu de santidad, lo más sublime de Dios, lo más sublime del todo poderoso. Dando la revelación acerca de la palabra de lo que estamos viendo en el verso 4. Dice que fue declarado hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad. Mire aquí la palabra Espíritu es con E mayúscula y cuando se refiere Espíritu don a nosotros es con E minúscula. ¿Verdad? Entonces aquí dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Mire, esto es bien sublime. Fue por revelación. Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue levantado de entre los muertos y entonces esta declaración ahí se complementó. Fue complementada en todas las áreas. Mire, qué maravilloso. Declarado por el Espíritu de santidad. Lo más sublime de Dios fue declarado hijo de Dios. ¿Cómo fue declarado? Hijo de Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, después de que hemos dado esta aclaración, veamos el verso 5 y 6. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aleluya. Y el verso 6, ¿verdad? Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué dice esas palabras llamados a ser de Jesucristo? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que nosotros fuimos creados. ¿A dónde fuimos creados? En Cristo Jesús. Efesios 2.10 lo declara. Que en Cristo Jesús fuimos nosotros creados. Muy bien. Entonces, al darnos cuenta de esto, vamos despacito y vamos a aclarar todas las cosas alrededor de lo que estamos señalando. Muy bien. Pregunto de nuevo, ¿quién es Jesucristo? Vuelve la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Vamos, por favor, al libro de Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1.15. Dice así. Qué hermoso, miren. Nos declara por revelación nuestro Dios a través del apóstol Pablo. Nos declara. Él es la imagen imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto? No podemos pasar por alto lo que está ahí declarado. No es mi opinión, sino observemos lo que la palabra de Dios dice acerca de que Él es la imagen del Dios invisible. Esa es la revelación. Muy bien. ¿Qué significa esa palabra el Dios invisible? Si Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿qué significa esto del Dios invisible? En el libro de Juan evangelio. Vamos a ver. El libro de Juan, capítulo 1 y el verso 18 de los evangelios. Vamos, por favor, Juan 1.18. De los evangelios. Vamos a ver eso del Dios invisible. Dice así, Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. Esto dice la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es el propósito del Hijo? ¿Cuál es el propósito del Hijo? ¿Por qué el Hijo vino a este mundo? Para darle a conocer? ¿A quién? Para dar a conocer al Padre. Ese es el trabajo. Y dice, a Dios nadie, nadie, absolutamente nadie, lo vio jamás. Nadie lo vio. Ningún ser humano ha podido ver a Dios. Ninguno. Nadie, ¿verdad? Nadie, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Allá en las, en siempre Juan 17, un versículo que mucho se agarra y es 17.3. Dice así, Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién está hablando? Jesucristo, Jesús, el Mesías. Está hablando. Aquí está la oración que Él está haciendo. Y señala, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti. Ese es el trabajo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Jesús está diciendo que esta es la vida eterna. Que conozcan al Dios verdadero y, oiga, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien. Si a Dios nadie lo vio jamás, nadie lo ha visto, entonces, ¿por qué nosotros ponemos situaciones en las cuales contradicen esta verdad establecida por la palabra? A Dios nadie le vio jamás. Nadie. Dicen que Moisés vio a Dios la espalda. No, miró el ángel. Si ve el contexto al inicio del capítulo, se va a dar cuenta. A Dios nadie le vio jamás. No hay una contradicción. Muy bien. Ahora miremos. Primera de Timoteo. En el capítulo 6, veamos los versículos que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, y el versículo 16. Primera de Timoteo 6, 16. Dice así, confirmando esta parte. Ningún ser humano ha visto a Dios jamás. Y aquí nos lo va a declarar, a documentar, a ponerlo en unidad con el versículo que acabamos de leer. Y dice el versículo 16 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. ¿Qué está declarando? Ninguno. Mire. A quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Si la Escritura me está diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Ningún ser humano lo ha visto. Ahora miremos a Primera de Juan. Aquí estamos cerquita. Un versículo más para corroborar bien esto. Primera de Juan 4, 12. Estamos viendo la Escritura, ¿verdad? La Palabra lo está diciendo. Yo solo estoy repitiendo lo que la Palabra dice. En el capítulo 4 de Primera de Juan, y el verso 12 dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Si nos amamos unos a otros, oiga, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo es ese conocer? ¿Cómo podemos conocer en el ámbito natural humano a Dios? La única forma para conocerlo es creyendo, creyendo su palabra y actuando de acuerdo a la palabra. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, es un conocer, un conocer espiritual por creencia. Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Muy bien. Le voy a preguntar entonces, hasta ahora, ¿a Jesús el Mesías lo miraron? ¿El ser humano lo miró? ¿Fue visto por las personas? ¿Las personas lo vieron? Entonces, hubiera una contradicción ahí. Hubiera una contradicción, porque hemos visto versículos, más de dos, más de tres, en los cuales nos señala y nos declara, ¿verdad? Que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero al Mesías sí lo vieron. ¿Quiénes lo vieron? Todos los que estaban en la época de los evangelios, cuando ya él nació y creció y comenzó su ministerio. Después de, mire, y después de ser levantado de los muertos, se le apareció a los discípulos. Este es un ejemplo para que miremos, corroborar lo que estamos señalando. Vamos al libro de Lucas, para que vea esto. Lucas, capítulo 24. Veamos qué dice Lucas 24. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 24. Lucas 24, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24. Y se le aparece a estos discípulos, ¿verdad? Y les dijo, pasa a vosotros. Verso 37. Entonces, espantados, se atemorizaron, atemorizados, se espantaron, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Ellos pensaban que veían un espíritu. Verso 38. Verso 38. Él les dijo. ¿Quién? El Mesías les dijo. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Verso 39. Vea bien lo que dice. Mirad, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, oígame, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. El Cristo había sido levantado, ya estaba en el cuerpo eterno, ya estaba en el cuerpo glorificado. Y aquí está diciéndoles, en el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Dos cosas en las cuales el Mesías está declarando y la parte que decíamos que nadie ha visto jamás a Dios. Y al Mesías sí lo miraron. Ahora regresemos, por favor, a Colosenses. Solo vimos la primera parte del libro de Colosenses. ¿Se recuerdan que solo vimos la primera parte? Ahora veamos la segunda parte de ese libro. Colosenses, en el capítulo 15 nos quedamos. Perdón, capítulo 1 y versículo 15. 1.15, vimos la parte, él es la imagen del Dios invisible. Y esto nos ha traído hasta aquí. ¿Ven? ¿Qué quería decir? Invisible, que a Dios nadie lo ha visto. Y que tenemos que tener conciencia clara de no estar repitiendo lo que la palabra de Dios no declara. Los hombres, el mundo, declara cosas, las cuales no están dentro de lo que la palabra de Dios está diciendo. Lo que les he marcado, todo ha sido cita de la Escritura. La mayoría de todo esto no es mi invento. No es porque yo quiera decir las cosas a mi manera, sino que es lo que la palabra está diciendo. Ella se interpreta a sí misma. Ahora, miremos la otra mitad del verso 15. Vimos, él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. ¿Qué fue lo que se puso en Cristo? ¿Y qué fue lo que se puso en nosotros? ¿Qué es lo que se parece que es igual? Una imagen es igual. ¿A quién lo puso? En este caso, Dios es espíritu. ¿Y qué es la imagen de un espíritu? Es espíritu. Muy bien. Ya lo vamos a comprobar bíblicamente. ¿Qué fue la imagen de Dios en Cristo? Espíritu Santo, el cual se le dio cuando fue bautizado. Pero no nos metamos antes del tiempo. La otra mitad, que no leímos y dice acá, el primogénito de toda creación. Qué lindo, ¿verdad? Esto va a disgustar a muchos, de los cuales van a decir que esto no es lo que la palabra de Dios señala. Pero aquí está diciendo, el primogénito de toda creación. Él es el primero. Él es el primero creado en esa nueva creación. Óigame, él es el primogénito. Primogénito. Allá en los evangelios, donde estábamos leyendo, dijo el unigénito hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no habían más hijos. Solo era el Mesías, el único hijo de Dios. Pero al morir, Él al recibir la muerte por nosotros y ser levantado de entre los muertos, la bendición de ser hijo se abrió para la humanidad. Y ahora, Él es el primogénito. ¿Qué quiere decir el primogénito? Quiere decir el primero que fue creado en esta nueva creación. Qué lindo, miren. Esta nueva creación, porque la creación adámica, o sea, la antigua, este cuerpo, fue ganado por el mal. Y esta creación no tiene que ver con lo eterno. Por eso es que hay una nueva creación, un nuevo cuerpo, pues, que va a ser entregado. Se le dio al Mesías y va a ser entregado a todos los que hemos sido creados en Cristo. Entonces, esta nueva creación, que Jesús, el Cristo, es el primero de esta nueva creación, Él fue creado. Aquí lo está declarando la palabra. ¿Verdad? Él es el primero de toda creación. Muy bien. Dios no ha sido creado. Pero el Mesías sí ha sido creado. Gálatas, en el capítulo 6, regresemos a Gálatas un poquito, para corroborar esto de la nueva creación. Gálatas, capítulo 6, dice así, y el verso 15, señala, porque en Cristo Jesús, dice la palabra, Gálatas 6, 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale. ¿Qué es esto? La circuncisión, lo de la ley, el cuerpo, la ley, este cuerpo. Eso quiere decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale tampoco. ¿verdad? Si no, dice, una nueva creación. ¿De qué estamos hablando? De esa nueva creación. Esa nueva creación la cual hemos venido sondeando y venimos hasta aquí a este momento. La creación antigua se perdió por la decisión de Adán. Sin embargo, la revelación de Dios nos enseña y nos muestra y dice que hay una nueva creación donde Jesucristo es el primero, el primero que fue creado y en esa nueva creación la cual Dios ha entregado todo el control a esa nueva creación. Le ha dado todo el control, el dominio y el poder a ese primero de la nueva creación y ya lo demostraremos bíblicamente, no solo por hablar. Y le ha dado el poder para que reine, dice la Escritura, que Cristo va a reinar actualmente. Miremos que la palabra lo diga, que no diga yo su servidor. Veamos antes Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14. Aquí vemos ya la nueva creación accionando, ya está en acción esa nueva creación. Dice el verso 14 del capítulo 3 de Apocalipsis y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el primero de la creación de Dios? ¿Quién es Jesús el Cristo? Y Él es el que dice esto. Miren, ¡guau! Cómo la palabra ella misma se va interpretando sin que nosotros metamos nuestras ideas, nuestros pensamientos o nuestras opiniones. No, es la palabra la que va diciendo. Va diciendo todo. Ahora confirmemos esto que acabamos de señalar. Ahora confirmémoslo con más seguridad. Miremos Primera de Corintios en el capítulo 15. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 15 con eso de que Él tiene que tomar el dominio y reinar. Primera de Corintios 15 25 dice así amados hermanos porque preciso es que Él reine ¿quién? Hablando del Mesías porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Preciso es que ¿quién reine? El primero creado el primero de esa nueva creación Él tiene que reinar Él está dominando actualmente Él es el que tiene el control de todo ¿quién? Jesús el Cristo ¿ve? ¿por qué? dice porque todas las cosas dice el 27 porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies ¿quién le sujetó al primero de la nueva creación todas las cosas bajo sus pies ¿quién la sujetó? Dios porque todas las cosas la sujetó bajo sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas en el verso 27 lo declara a Él claramente se exceptúa claramente se deja arriba aquel que le sujetó a Él todas las cosas Dios le sujetó todo a Cristo y le dio el dominio el poder y todo pero Dios quedó arriba de Cristo no se sujetó Él a nada y el verso 28 dice pero si luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que sea Dios mire para que Dios sea todo en todos en todos muy bien entonces estamos viendo con claridad quién está reinando y quién tiene el control de todo lo tiene el Mesías todo ese control lo tiene y cuando Él venga por la iglesia por los suyos entonces se complementará todo porque todo el poder que ha sido dado a nosotros y el que a Él se le ha dado se complementará imagínense la cabeza es Cristo el cuerpo somos cada uno de ustedes y yo somos nosotros lo que se nos ha dado ahí se complementará la cabeza dando las órdenes a todo el cuerpo y el cuerpo accionando en todo lo que hay que hacer que ya lo señalamos dice el verso 23 ahí en 15 de 1 Corintios pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias el primero luego los que son de Cristo en su venida ahí se complementará todo y se hará todo lo que está establecido ahora que estamos muy claros en lo que se ha dictado en lo que hemos oído en lo que se ha dicho por la palabra estamos muy claros ¿verdad? ahora estamos claros en esto muy bien si la escritura dice que Dios es espíritu y no lo podemos negar y dice que no lo podemos ver no podemos negar estas verdades confirmémoslo dios es espíritu y si dios oiga dios es espíritu porque las religiones baratas perdón por la ofensa verdad porque las religiones están diciendo que dios es uno y que el espíritu es otro si la palabra dice dios es espíritu no porque lo vamos a separar porque lo vamos a aislar si dios es espíritu es dios es espíritu entonces eso esa enseñanza errónea de separarlos es lo que vamos a ver a la luz de la escritura en este preciso momento verdad juan 4 24 no vayan ahí o anótenlo y ustedes lo ven ya se los dije dios es espíritu y el anda buscando dice aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad muy bien la parte que nos interesaba es que dios es espíritu no hay separación muy bien si algunos quieren contradecir lo que estoy diciendo a la luz de la escritura no me contradicen a mí no están contradiciendo lo que estoy enseñando verdad no es mío no están contradiciendo lo mío perdón no están contradiciendo lo mío lo que yo estoy enseñando es lo que están contradiciendo lo que estoy leyendo los versículos de la palabra de dios que están declarando estas verdades están contradiciendo esas verdades que ahora son dichas no soy el que creó esos versículos ni el actor de esas palabras dichas sino que solo soy la bocinita repitiendo lo que está escrito entonces me están contradiciendo a mí no no me están contradiciendo a mí sino que están contradiciendo lo que está escrito primera de tesalonicenses en el capítulo cuatro mire lo que va a decir aquí primera de tesalonicenses capítulo cuatro y el versículo ocho cuatro ocho dice así así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a dios que también nos dio su espíritu santo gloria a dios por ello verdad muy bien ya dejemos esa parte porque existen tantas religiones hago la pregunta porque cree usted que existen tantas religiones y tanta denominación hoy en día cuál es la razón la razón es por las traducciones o por las interpretaciones que el hombre privadamente quiere darle a la palabra para justificar su forma de creer verdad para justificar su religión que presentan que pretenden tener o procesan tener eso es lo que sucede para justificar las religiones que procesan tener yo les pregunto hoy el mesías nació que creen ustedes que jesús nació sí y yo les pregunto dios puede nacer dios puede nacer no dios no no ha nacido dios es eterno no ha nacido el mesías si nació miremos mateo para que corroboremos esta parte y aquí hay algo muy bonito que nos va a dejar sin palabras Mateo en el capítulo uno nos va a dejar sin palabras y el verso diecinueve Mateo uno diecinueve dice así José que era el el dice José su marido que aconteció aquí en el verso dieciocho dice el nacimiento de Jesucristo fue así fue así desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido que había concebido del Espíritu Santo o sea que había quedado embarazada del Espíritu Santo José su marido como era justo era un hombre justo ¿verdad? mire no quería infamarla que hombre ¿verdad? imagínese que hombre ese a pesar de que él pensaba que tenía la razón pues no la había conocido y ella era virgen pero estaba encinta pero él como era justo no quería infamarla quiso dejarla mire secretamente gloria a Dios ¿verdad? verso 20 pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo José hijo de David no temas en recibir a María tu mujer porque lo que porque lo que en ella es engendrado que es lo que que es lo que está diciendo la palabra lo que en ella es que engendrado ve lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es aleluya se dan cuenta fue engendrado por Dios fue engendrado por Dios y yo le pregunto a usted y ustedes y yo no hemos sido engendrados por Dios también así como el Mesías aquí dice que fue engendrado en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados ve el verso 20 el verso 20 dice que fue engendrado del Espíritu Santo fue engendrado del Espíritu Santo wow notemos esa palabrita que fue engendrado del Espíritu Santo pasemos al capítulo 2 solo veamos dos versículos aquí para seguir lo que acabo señalar dice el verso 1 del capítulo 2 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle muy bien entonces vimos que Jesús que Jesús nació y fue engendrado por Dios fue engendrado como tú y como yo de la misma manera así como fuimos engendrados nosotros él fue engendrado Juan capítulo 1 vamos a Juan capítulo 1 y el verso 12 y 13 dice así Juan capítulo 1 12 y 13 miren más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino engendrados por quien sino de Dios fueron engendrados fuimos engendrados de Dios igual que como está diciendo acá en Mateo capítulo 1 y el verso 20 verdad y pensando él en esto he aquí un ángel el señor se le apareció en sueño y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es bendito sea Dios verdad yo no he inventado estos versículos muy bien entonces ya claros con esto Jesucristo fue creado si Colosense no lo declaró 1 15 verdad él es el primero de esta nueva creación nació si vimos que fue engendrado por Dios la última que quiero hacer es esta Jesucristo murió puede acaso Dios morir un espíritu puede morir pregunto Jesucristo murió sí él murió y estuvo tres días muerto y al tercer día fue levantado de entre los muertos y Dios entonces puede morir es la pregunta no Dios no puede morir Dios no ha nacido Dios no ha sido engendrado Dios es eterno Romanos en el capítulo 5 vamos por favor a Romanos 5 ya declinando un poco acerca de esto que estamos aprendiendo Romanos 5 versículo 8 dice así mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores aún pecadores Cristo murió Cristo murió aquí lo dice Cristo murió por nosotros verso 10 porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios oiga fuimos reconciliados con Dios por por medio de que por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida ve como la palabra habla Romanos capítulo 8 y el verso 34 dice así quien es el que condenará quien es el que condena el enemigo es el que condena pero dice Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos quien lo levantó Romanos 8 verso 11 y aquí no se especifica con claridad Romanos 8 11 dice y si el espíritu de aquel quien es aquel Dios y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús quien levantó a Jesús de entre los muertos Dios que es espíritu lo levantó de entre los muertos mora en vosotros mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros que lindo verdad aquí hay algo también que no quisiera dejarlo pasar mis amados hermanos muchas veces oigo que están pidiendo que envíes el espíritu santo que mande el espíritu santo y dicen le damos la bienvenida al espíritu santo que es el primero que viene que invitamos oiganme todo ese palabrerillo no hace más que confusión porque oiga el verso 9 aquí mismo romanos 8 9 mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu desde que el espíritu de dios mora en vosotros desde que el espíritu de dios vive mora en vosotros si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él si lo están pidiendo todos los días todas las veces que vienen a la oración lo están pidiendo entonces si lo piden pareciera que no lo tuvieran pareciera que no lo tienen y dice que el que no tiene el espíritu de cristo no es de él ve como las confusiones están ahí por seguir lo que un hombre dijo en lugar de ver lo que la palabra de dios dice muy bien dios en su amor nos muestra y nos declara que examinemos lo que estamos repitiendo lo que estamos creyendo tengamos cuidado con lo que estamos diciendo y repitiendo porque vicente lo dijo porque el hombre lo dijo porque las los religiosos lo dicen yo voy a repetirlo un momento no es así yo voy a repetir usted va a repetir tú vas a repetir lo que la palabra de dios declara no lo que los hombres declaran porque estoy diciendo esto porque mire lo que vamos a ver en este preciso momento en este instante vamos a culminar esta parte primera de juan capítulo 4 vamos a ver primera de juan capítulo 4 versículo 1 por eso les estoy diciendo cuidado con lo que estamos escuchando lo que estamos repitiendo si lo que estamos repitiendo es lo que las personas dicen y no lo que la palabra de dios dice allí hay problemas verdad primera de juan 4 1 dice amados amados no creáis a todo espíritu o amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus si son de dios como voy a probar los espíritus si son de dios como voy a probar esto como voy a comprobar esto que un espíritu no es de dios y el que es de dios muy bien vamos a verlo aquí como puede ser esto dios revela verdad dios revela lo que probemos dios revela que probemos las palabras si son del espíritu de dios como voy a probar las palabras si vienen de dios o no vienen de dios bueno para ello vamos a abrir una puerta que necesitamos abrir y luego regresar aquí donde estamos verá primera juan 4 1 pero vamos a ir a juan 6 63 juan 6 63 vamos a ver que nos dice es un versículo bien conocidísimo ya lo hemos usado muchas veces dice así el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que son palabras las palabras que yo os he hablado son que espíritu y son vida que son las palabras las palabras que se dicen son espíritu y son vida si las palabras que estoy diciendo son las palabras de dios la palabra de dios es el verbo que da vida el verbo que da la vida al ser humano pero si estoy repitiendo las palabras del mal las palabras que contradicen la verdad de dios entonces esas palabras que es lo que van a traer van a traer confusión dolor frustración y muerte eso es lo que va a traer las palabras que vienen del lado negativo entonces aquí está diciendo las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida muy bien regresemos allá entonces donde estábamos ahí ya vimos amados no creáis a todo espíritu a toda palabra sino probar las palabras probar los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo muchos falsos profetas han salido por el mundo muy bien verso 2 en esto conocer el espíritu de dios o en que lo voy a conocer todo espíritu miren todo espíritu que de palabras todo espíritu que de palabras en personas verdad todo espíritu todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne toda enseñanza todo predicador verdad toda doctrina que confiese que jesucristo ha venido en carne es de dios ahí está si no lo vamos a tener que cortar verdad voy a agarrar una tijera y lo voy a cortar porque eso no me gustó eso no me gustó porque no va de acuerdo a mi religión a lo que yo enseño no va de acuerdo pero aquí está en esto conocer el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios es de dios si alguien está diciendo que jesucristo es una divinidad oígame está diciendo que jesucristo es una divinidad está contradiciendo lo que aquí está señalando jesucristo vino en carne no vino en divinidad verso 3 y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios oigan bien no es de dios no es de dios yo no lo digo lo dice la palabra y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo todos los que digan que cristo vino con divinidad verdad no es de dios vino en carne cuando fue que lo divino llegó a él cuando fue que lo divino llegó a cristo cuando fue bautizado en agua cuando fue bautizado en agua dice la escritura que los cielos se abrieron y el espíritu vino descendió como no quiero una paloma sino como una paloma y posó sobre él eso es lo que la palabra me está declarando entonces mis amados hermanos aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando lo que estamos repitiendo lo que están enseñándonos mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas y hay muchos cuando la palabra dice muchos muchos son muchos son bastantes son más que los que enseñan lo correcto son más que los que enseñan la verdad muy bien versículo 4 dice hijitos vosotros sois de dios cuando es que somos de dios cuando entendemos lo que se ha dicho cuando oímos lo que se ha declarado y habéis vencido hemos vencido hemos vencido ¿por qué? porque hemos creído en la verdad y la verdad nos hace vencedores porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo si están declarando lo contrario a la palabra entonces ¿qué espíritu es el que están llevando a cabo? ¿o qué espíritu les está enseñando? entonces ven lo que implica este versículo porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo si estoy repitiendo cosas que no van de acuerdo a la sana doctrina a la palabra de dios a la verdad de dios entonces no puedo ser mayor el que está en mí porque estoy enseñando lo contrario a la verdad establecida por dios verso 5 ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo les oye quién qué religión fue la que trajo este tipo de doctrina qué religión fue la que nos trajo al mundo ese tipo de enseñanza la cual a la cual nos estamos refiriendo y mencionan mucho ¿verdad? muchos mencionan esto ¿qué religión es? podríamos decir muy bien versículo 6 nosotros somos de dios el que conoce a dios ¿quiénes son los de dios? el que conoce a dios nos oye ¿qué es lo que va a oír? que no tenemos que declarar que jesucristo cuando vino nació vino vino una divinidad no dice que vino en carne la divinidad vino cuando ya comenzó su ministerio el espíritu vino sobre de él la sangre ya voy a llegar ahí para que corroboremos esa parte entonces dios nos revela ¿verdad? por medio de las escrituras cuál es el espíritu del error y cuál es el espíritu de verdad entonces el espíritu de verdad habla lo que está escrito las palabras que dan vida y las palabras que traen confusión frustración y muerte ya lo dije ¿verdad? está bien claro ahí muy claro muerte espiritual y humana entonces podríamos decir ¿verdad? acá estamos claros que conocemos en el verso 12 nos aclaró en que conoceremos el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios aclaremos esto cuando adán fue creado formado y hecho la sangre de adán con la cual fue creado fue sangre perfecta dios puso sangre perfecta ya había creado esa sangre perfecta adán vino y la contaminó pero dios tenía ya la creación de esa sangre perfecta es la misma sangre con que fue creado el mesías en el vientre de la virgen maría no hay ninguna divinidad lo divino llegó cuando fue bautizado en agua y que vino el espíritu santo sobre él y ahí llegó lo divino a él es muy claro en el verso 3 todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios este es el espíritu del anticristo el espíritu del anticristo que ahora está en este mundo el verso 4 ya dijimos fue claro lo manifestamos con claridad solo he estado haciendo el énfasis los que entendemos y hemos vencido verdad porque mayor es el que está en vosotros como el que que el que está en el mundo muy bien ahora miremos esta parte si dios es espíritu dios es espíritu y no murió vemos dios es espíritu él no puede morir él no fue creado él no nació jesucristo si nació fue creado y murió esa es la verdad el engaño del mal es lo que quiere contradecir esta verdad ya para finalizar dos versos más primera de juan 4 7 vimos primera de juan 4 7 dice así amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios efesios 2 10 efesios 2 10 ya finalizando esto efesios 2 10 lo íbamos a corroborar dijimos porque somos hechura suya creados en cristo jesús mire creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ya están las obras cristo nos enseñó y la palabra nos lo declara y para último texto gálatas 4 6 para finalizar dice así 4 6 y por cuántos sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo que es lo que hizo dios del espíritu que le dio a cristo a del espíritu que le dio a cristo por cuántos sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama haba padre que clama haba padre muy bien entonces concluimos ahora dije esta enseñanza no era muy va a ser muy aceptada pero es la palabra es la palabra de dios y si hay algún problema arrégrenselas con dios no conmigo yo enseño lo que está escrito así es que dios les bendiga a todos espero que dios abra el entendimiento y puedan darse cuenta y salgamos de toda equivocación de todo engaño dios les bendiga no conmigo Gracias por ver el video.